Siguiendo con las actividades de campaña, los aspirantes a la gubernatura Felipe Jesús Cantú, Fernando Elizondo y Jaime Rodríguez Calderón asistieron al foro organizado por la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces, mientras que la candidata del PRI a este mismo cargo, Ivonne Álvarez, estuvo en el municipio de San Pedro, donde se comprometió con la creación de un centro comunitario en la zona poniente, proyecto que tendría una inversión de entre 40 millones de pesos. También en el municipio de San Pedro, el candidato panista Mauricio Fernández aseguró que en lo que resta de las campañas políticas seguirán los ataques en su contra y en contra de los gobiernos panistas por parte de sus opositores. Mientras, Ken García, un nuevo modelo policíaco es el que propuso el candidato del PRI a la alcaldía de este municipio, Carlos Barona, el cual dijo sería semejante a la Corporación de Fuerza Civil, con elementos mejores pagados. La también PRIista Clara Luz Flores presentó sus 100 compromisos de campaña, los cuales dijo realizarán los primeros 100 días de su gobierno al frente de Escobedo.